Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos, yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. De tantas cosas que perdí, diría que solo guardo lo que fue, mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidán y se hacen parte de mi piel y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos, yo solo quiero hacerte saber, amiga estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!